Kevin, ¿se pudo ganar en Santa Cruz? Sí, feliz por la victoria. La verdad que estamos entendiendo más la idea de juego que quiere el profe. Estamos entrenando más y bueno, un resultado merecido. Y a seguir trabajando que tenemos un partido importante el día sábado. ¿Cómo lo ves este Always Ready con nuevas incorporaciones? Tú de inicio ya estás en el plantel titular. ¿Cómo atribuyes todo esto con la confianza que el profesor Eduardo te está dando? Y la verdad que se ve un equipo muy comprometido, un equipo que sabe jugar al ras de piso, que sabe jugar con el balón y bueno, de a poco nos vamos entendiendo. Está engranando de a poco el equipo y bueno, está agarrando más confianza ya que el profe me está dando la oportunidad de ser titular y a trabajar día a día para así mejorar y conocerse más con los nuevos compañeros. ¿De quién más? ¿Para qué está Always Ready, Kevin? Este equipo la verdad está para grandes cosas. Soñamos con el título y bueno, para eso estamos trabajando el día a día, demostrando partido tras partido que paso a pasito vamos a lograr el objetivo que queremos. Y aquí cerquita The Stronger, ese partido también no quieres perdértelo. Sí, sabemos que es un clásico, un bonito partido en nuestra casa, ya que en nuestra casa no podemos regalar puntos y bueno, trabajar estos pocos días de trabajo para llegar de la mejor manera y que los tres puntos nuevamente se queden en casa. ¿Para quién va dedicado este triunfo, Kevin? Bueno, a Dios, a mi familia que siempre me está apoyando, que es el pilar fundamental y bueno, a todos los hinchas que nos estaban alentando desde La Paz y decirles que estemos todos el día sábado apoyándonos para el clásico.